Vamos a continuar entonces con estas lecciones, acompañando a Pablo en su viaje de Tarso a Roma. Recordemos que en la última lección habíamos terminado, donde Locas, en el capítulo 24 de Hechos, en el verso 27, nos dice que Pablo duró dos años encarcelado en Cesarea. Ahora, en la lección de hoy, vamos a mirar el juicio que se le realiza al apóstol Pablo ante Festo, estando aún ahí en César. Y es ahí donde él, entonces, solicita que sea Nerón, el emperador romano, el que defina su situación. Entonces, empezando, vamos a leer en Hechos capítulo 25. Recuerden que el capítulo 24 termina donde Lucas nos dice que Pablo lleva ya dos años en Cesarea. Versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. A ver, no se queda en Cesarea, él ha venido de Roma y sube de Cesarea, que es donde está la sede central del gobierno de Roma, en la provincia de Palestina, y se va para Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Y observamos entonces, que en vista de que el plan inicial que ellos habían tenido de matar a Pablo cuando él aún estaba en Jerusalén, y que Liscias, el intendente en ese momento en Jerusalén, cuando se entera del complot que hay para matar a Pablo, y luego entonces lo envía a Cesarea con 470 soldados para que lo proteja. Es enviado entonces a Cesarea y sabemos de lo que ocurrió allá en la lección anterior y ahora aparece entonces Festo. Festo ha venido de Roma, ha llegado a Jerusalén y ahora entonces se encuentra en, ha llegado a Cesarea y ahora se encuentra en Jerusalén. Y una vez más, el concilio, los principales sacerdotes, se reúnen con él, los hombres más influyentes de los judíos, y le dicen a Festo que por favor traiga a Pablo a Jerusalén. Pero con la intención, como vemos aquí, de poder entonces culminar con el complot que han preparado ellos para poder matar a Pablo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y les dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sintió en el tribunal y mandó que fuese traído para él. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Acusaciones falsas, infundadas. Recuerden que Tartulo, del cual estuvimos en la lección anterior, se había presentado con el concilio porque lo habían contratado a él como el abogado, a fin de lograr que Pablo les fuera entregado a los judíos. Pero no lo logró. Y vemos aquí que una vez más, ellos han ido a Cesarea y han presentado sus acusaciones contra Pablo, pero eran infundadas, no tenían cómo probar lo que decían contra él. Alejandro Pablo, en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Eso dijo Pablo. Yo no he pecado en nada. Yo no he faltado contra la ley romana. No he faltado contra César. Y sigue. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y mire lo que hace este político, queriendo congraciarse con los judíos, entonces le sugiere a manera de pregunta a Pablo, oye, ¿no te gustaría subir a Jerusalén y que allá te juzguen de todo esto? ¿Y yo voy a estar contigo? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les echo ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pablo le dice, no señor, aquí estoy ante el tribunal romano, usted representa al tribunal romano, y es aquí donde yo debo ser juzgado. Yo no tengo que ir a Jerusalén. Porque si alguna grave, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso no de ir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, apela. El derecho de apelar a César había ocupado el lugar del derecho anterior de apelar al pueblo soberano de Roma, que los ciudadanos romanos habían disfrutado desde el año 509 a.C. Pero a medida que pasaban los años y el poder se centralizaba cada vez más en el emperador, el llamamiento al pueblo se convirtió en un llamamiento al César. Una vez un prisionero apelaba a César, el juez ante quien se había hecho la apelación estaba obligado a detener todos los procedimientos del caso y enviar al prisionero junto con sus acusadores a Roma para ser juzgado allí con el propio César sentado como juez. La apelación de Pablo a César pues porque Pablo era ciudadano romano y tenía ese derecho sacó el caso de juicio que se le estaba realizando a él ante Festo se suspende y a partir de ese momento pasa a manos del emperador. que es el emperador en este momento es Nerón no hay necesidad de hablar más acerca de él porque creo que la mayoría de ustedes conocen algo de Nerón César el emperador romano. Sigue entonces entonces Festo habiendo hablado con el consejo respondió a César has apelado a César y las cuando dice aquí habiendo hablado con el consejo se estaba refiriendo a aquellos que actuaban como asesores del gobernador tales asesores locales eran necesarios y ayudaban a los jueces o gobernadores que como en el caso de Festo a menudo necesitaban su experiencia y su consejo. Su función su función principal parece haber sido la de asesorar al gobernador en asunto de derecho romano. En este caso lo que implicaba para él para el acusado una apelación a César. Para acá fue la respuesta que le dio Festo a César has apelado entonces a César irás. los asesores le habrían dicho que no tenía más remedio que enviar a Pablo y sus acusadores a Roma una vez que el acusado había apelado a César. Pablo dijo perdón que se me devolvió aquí mi diapositiva el hermano Macarvey en su comentario de hecho de los apóstoles a esta expresión de Festo en respuesta a Pablo a César has apelado a César irás hace este comentario que es muy lógico y lo quiero compartir con ustedes. La contestación de Festo acusa algo de amargura efecto natural del reproche que iba en principio en la apelación y al mismo tiempo insinúa la inconveniencia a que por ello se sometía a Pablo. Tendría que ser remitido a Roma preso bajo custodia militar y sufrir toda la demora que acompaña a la llegada de Festillos contra él en añadidura a la que resultará con frecuencia en la tardanza de la corte imperial misma. ¿Ya puede ser? Como hoy hay mucha gente presa y aún no se les ha dictado juicio no han sido llevados a juicio para que se les determine el veredicto hay personas que llevan meses y años bueno Pablo se va a encontrar en esa misma situación. después de esto después de el juicio de Pablo ante Festo Pablo presenta su defensa ante Herodes Agripa II y vamos a hablar en esta parte de Pablo y de Agripa vamos a leer lo que nos dice en versículos 13 al 27 de esta defensa que Pablo hace ante el rey Agripa y Berenice su esposa vinieron a cesarea para saludar a Festo y como estuvieron allí muchos días Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo un hombre ha sido dejado preso por Félix respecto al cual cuando fui a Jerusalén se representaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga adelante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer al hombre y estando presentes los acusadores ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto el que Pablo afirmaba estar vivo yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto o sea pues del emperador mande que le custodiasen hasta que le enviara yo a César entonces Agripa dijo a Festo yo también quisiera oír a ese hombre y él dijo mañana le oirás le oirás al otro día viniendo Agripa y Berenice con muchas pompas y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo fue traído Pablo entonces Festo dijo rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no deben vivir más en otras palabras que deben muer pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto al emperador romano he determinado enviarle a él como no tengo cosa cierta que escribirá mi señor le he traído ante vosotros y mayormente ante ti o rey Agripa para que después de examinarle tenga yo que escribir porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra después de esto se presenta un intercambio entre Festo Pablo y Agripa pero antes de ello la defensa de Pablo ante Agripa ya vimos nosotros la defensa de Pablo ante Herodes Agripa perdón lo que ocurre aquí cuando Agripa hace presencia ante Festo ahora la defensa de Pablo ante Agripa entonces Agripa dijo a Pablo se te permite hablar por ti mismo Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa me tengo por dichoso oh rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que no oigas con paciencia que Pablo está diciendo aquí está diciendo Agripa Agripa tú conoces al pueblo judío conoces nuestras costumbres conoces cómo conoces cómo son los asuntos entre nosotros por eso te ruego que no oigas con paciencia mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificar conforme a la más ridurosa secta de nuestra religión viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a mis promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios del día y de noche por esta esperanza o rey agripa soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía oh rey yendo por el camino y una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iba a comer y habiendo caído todos nosotros en tierra hoy estamos en la palabra y decían en la iglesia fue brega saudo saudo ¿por qué me percibes? pura cosa de estas cosas contra la guijón yo entonces dije ¿quién eres señor? y el señor dijo yo soy Jesús a quien tú percibes pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti quebrándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados por lo cual oh rey agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los intigres que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas y arrepentidas por causa de esto los judíos perdiéndome en el templo intentaron matar pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de sucederlo que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los espíritus aquí cuando Pablo habla ya entonces de cómo fue su conversión y de que se le está juzgando por él predicar la resurrección de los muertos dice que Cristo es el primero en resucitar de los muertos bueno permítanme aclarar antes de Cristo hubo resurrecciones el Señor resucitó a Lázaro el Señor resucitó a el hijo de la viuda de esa época la Biblia nos habla de resurrecciones antes de Cristo entonces Cristo no pudo ser el primero de la resurrección bueno cuando dice aquí el primero de la resurrección de los muertos quiere decir el primero que resucitó de entre los muertos y no volvió a morir porque aquellos que fueron resucitados antes de entre los muertos volvieron a morir después de que Pablo presenta esta defensa ante Agripa se produce entonces un intercambio entre Cristo Pablo y Agripa pensando en el verso 24 leemos diciendo él estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo estás loco Pablo las muchas letras te vuelven loco más él dijo no estoy loco excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y de cultura pues el rey sabe estas cosas refiriéndose al rey Agripa delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto pues no se ha hecho esto en algún rincón crees o rey Agripa a los profetas yo sé que crees entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano y Pablo dijo quisiera Dios que por poco por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas carreras este es el intercambio entonces entre Festo Pablo y Agripa y lo que va a seguir a continuación es que Festo Pablo su esposa y los otros que les acompañaban hacen una reunión aparte y en ella concuerdan que Pablo es total totalmente inocente empezando en el versículo 30 dice cuando había dicho estas cosas se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos se van aparte a estar en privado y a comentar entre ellos lo que habían escuchado de Pablo por eso dicen se levantó el rey el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre y aquel Padilla dijo a Fresco podría este hombre ser puesto en libertad era obvio para ellos que Pablo no había violado ninguna ley y no merecía ni la muerte ni el encarcelamiento si no hubiera otras circunstancias involucradas ciertamente podría haber sido puesto en libertad en ese preciso momento en lugar de quedar en libertad cuando la comitiva real abandona la habitación los soldados llevan a Pablo de regreso a la cárcel y quizás si hubiera salido libre su vida habría sido respuesta a los intentos de asesinato por parte de los judíos y es posible que nunca hubiera llegado a Roma y tal como están las cosas Pablo pronto estará en camino a expensas de los romanos entonces volviendo a leer el versículo 32 dice y Agripa dijo a Festo podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César Pablo había apelado y la apelación había sido aceptada los procesos tenían que ser llevados a cabo y la apelación debía ser llevada a cabo a partir de ahora nadie excepto César podría condenar a Pablo o podía absorber a Pablo solamente César y quién es el César en ese momento vuelvo y repito es Nerón a quien se le acusa de haber incendiado el parque ese es el que va a juzgar a la postul padre tanto Festo como Agripa lo saben pero ambos han declarado su fe en la inocencia de Pablo podemos suponer que Festo con la ayuda de Agripa preparó la carta que se le iba a enviar al emperador explicando los cargos que los judíos hicieron para Pablo y quizás también incluyó una recomendación para que Pablo fuera despedido ahora si hubo tal declaración hace más fácil explicar la suelidad del trato de Pablo cuando finalmente llegó a Roma por primera vez entonces habiendo llegado hasta aquí mis hermanos después de que Pablo ha sido juzgado ante Festo ha sido juzgado ante Agripa Pablo no está de acuerdo con que se le envíe el regreso a Jerusalén para ser juzgado allá sino que entonces ejerce su derecho como ciudadano romano de que sea el emperador del momento Nerón el que juzgue su caso y el que determine si es culpable o inocente en nuestra próxima lección entonces los invito para que estudiemos los últimos dos capítulos de Hechos de los Apóstoles en donde se nos habla de ese viaje que el apóstol Pablo va a realizar a Roma y en donde va a ser encarcelado y juzgado vamos vamos entonces a realizar este viaje que Pablo va a iniciar desde Césarera y que va a culminar en Roma ante Nerón el emperador puesto que ha solicitado que sea él el que lo juzgue de los cargos por los cuales lo acusan va a ¡Gracias!